Gente, se calienta el ambiente en Can Barça tras la salida de Leo Messi, bronca en el entrenamiento. Vamos a ver por otro lado cómo se está empezando a mover el PSG y el Chelsea para fichar al argentino y vamos a ver más reacciones de grandes autoridades del fútbol tras la salida del argentino de Can Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Griezmann ha sido el blanco de la afición culé en el entrenamiento de hoy. La afición del Barça la ha tomado con Antoine Griezmann tras enterarse de la salida de Leo Messi, ya que lo culpan de no haber accedido a marcharse al Atlético de Madrid cuando el cuadro colchonero estaba dispuesto a volver a tenerlo en su plantilla. La salida del francés era prioritaria para el club y si terminaba marchándose del club podría haber reducido muchísimo su masa salarial, ya que el sueldo del francés es desorbitado. Según cuenta el diario As, el jugador azulgrana tuvo que oír a su llegada a la ciudad deportiva del Barça como un grupo de aficionados le increpaban con gritos e insultos por haber sido uno de los culpables de que Messi termine marchándose del Camp Nou. Se le reprocha que el futbolista no aceptase marcharse al Atlético o no pusiera demasiado de su parte cuando tuvo la oportunidad de hacerlo hace escasas semanas, lo que hubiese aliviado muchísimo las cuentas al cuadro culé y hubiera servido para poder cumplir con el límite salarial impuesto por la Liga Española, pudiendo retener incluso a Messi. Ahora mismo Anton Griezmann ha pasado a ser el jugador mejor pagado del Barcelona, ya que gana unos 35 millones de euros brutos por temporada. El futbolista galo tendrá que demostrar dentro del terreno de juego esta temporada que es merecedor de ser el futbolista mejor pagado del club y tendrá que dejar atrás estas dos últimas temporadas en las que ha marcado goles, pero su juego no ha convencido para nada. Es el momento de que dé un paso adelante y se convierta en el Griezmann que era en el Wanda Metropolitano temporadas atrás. Y es que aquí podéis ver el tuit de Manu Heredia con la instantánea de la entrada a las instalaciones de Anton Griezmann y la gente abroncando al francés. Vamos ahora a ver cómo los grandes de Europa se están moviendo por Leo Messi. El primero, el Chelsea inglés. Y es que por una parte en Manchester City se ha bajado de la puja por Leo Messi, ya que consideran que su apuesta es Jack Grealish, a quien acaban de fichar por 120 millones de euros. Esta situación parece que quiere aprovecharle al Chelsea, quien se ha convertido en las últimas horas en el principal competidor del PSG para hacerse con los servicios del ya exjugador del Barcelona. Llevamos tiempo viendo cómo el cuadro londinense está buscando un nuevo delantero para reforzar su ataque y a pesar de que ha sonado Romelu Lukaku con muchísima fuerza, según cuenta Diario As, habrían puesto sus ojos ahora en el astro argentino, una grandísima oportunidad de mercado. El Chelsea es uno de los pocos equipos del planeta que podría permitirse tener al argentino en su plantilla, ya que tienen un poder económico prácticamente ilimitado y Roman Abramovic nunca ha ocultado que su sueño sería verlo con la camiseta de los Blues. De hecho, el año pasado, cuando Leo quiso marcharse del Barça, ya intentó convencerlo. El mencionado medio afirma que Roman Abramovic, dueño del Chelsea, habría pedido una reunión urgente con la dirección deportiva para hablar sobre el posible fichaje de Leo Messi, ya que es consciente de que es una oportunidad que no puede dejar escapar. El magnate ruso sabe perfectamente que el PSG también está tras los servicios del astro argentino y cuentan con mayores posibilidades para convencerlo, dado que cuentan con Neymar y Leandro Paredes en su plantilla, dos de los mejores amigos de Messi que están intercediendo para verlo en el Parque de los Príncipes esta temporada. Eso por un lado. Por otro lado, Pochettino no esconde el interés por el argentino. El entrenador del PSG habló este viernes sobre los rumores que sitúan a Leo Messi en el club parisino y dijo, por supuesto es una posibilidad en la que el club trabaja. Dijo lo siguiente, el club está trabajando y si hay algún tipo de información, lo comunicaremos con la mayor brevedad posible. La entidad trabaja en el mercado discretamente pero fuertemente para poder mejorar el equipo para lograr los objetivos que planteamos, agregó en rueda de prensa sin dar más detalles sobre el asunto. El anuncio del Barcelona de que Messi no seguirá después de casi dos décadas en la entidad volcó todas las atenciones en el PSG y en el City de Guardiola, aunque este último se ha bajado del carro. Sabemos lo que pasó el jueves con Messi pero creo que lo principal es ganar contra el Trois y empezar bien la temporada. El área deportiva con Leonardo y el presidente trabajan en la labor de mejorar el equipo. A Pochettino le insistieron con Messi pero pidió calma porque el club está analizando todas las opciones. Nuestra responsabilidad es estar enfocado en el partido del sábado. Así lo indicó Pochettino que concluyó asegurando que está muy contento con todos los refuerzos y de paso comunicó que Mbappé tiene un alto porcentaje de jugar. Y es que aquí podéis ver el tuit del PSG en el que se hace eco de estas declaraciones de Mauricio Pochettino. Vamos ahora a ver las reacciones del mundo del fútbol a la salida de Messi del Barcelona. Y es que el argentino acapara todo el internet. El Barça ha anunciado la salida del astro argentino de 34 años este jueves poniéndole punto y final a una trayectoria repleta de éxitos, títulos y goles. Los Blauranas se despiden del jugador que ha roto todos los récords del club y quien ha dirigido al Barça a la cima en los últimos 15 años. Millones de personas se han sumado a la despedida del futbolista a través de las redes sociales y ya han comenzado a producirse las primeras reacciones de jugadores, clubes y personas ligadas al mundo del fútbol y el deporte en general que lamentan como todos el fin de una trayectoria tan importante como la de Messi en el Barcelona que cambió el fútbol. La salida del argentino ha sido anunciada por el club con un breve comunicado que apuntaba a los controles económicos de la liga como el culpable para que el argentino no siguiera en el Barça. A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre Barça y Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales normativa de la liga española. A partir de ahí se han producido las siguientes reacciones. El Barça ha publicado un emotivo vídeo de 7 minutos en el que se repasan las mejores acciones y los mejores momentos de Leo Messi en el equipo. Sus mejores goles, partidos, apariciones con la elástica azulgrana. Los culés lamentan que a pesar de que se había llegado a un acuerdo con el futbolista los factores económicos empujaron a la pulga a marcharse. Por otro lado, Carles Puyol ha tomado sus redes sociales para pronunciarse con respecto a la salida de Messi con quien compartió terreno de juego por varios años. El eterno capitán azulgrana hizo dos publicaciones en su Instagram. En la primera de una foto suya con la elástica azulgrana ha escrito «Ha sido un día duro». En otra, junto a Messi y uno de sus balones de oro escribió «Muchas gracias por todo, Leo. Nunca te podremos agradecer todo lo que nos has dado. Te deseo lo mejor». Hace tan solo unos días, Leo Messi disfrutaba de sus vacaciones de verano junto a dos de sus grandes amigos y excompañeros en el Barça, Luis Suárez y Cés Fábregas. Ahora centrocampista español agradece a la pulga en un mensaje en sus historias de Instagram. El actual jugador del Mónaco compartió el vídeo del Barça y escribió «Gracias por hacerme disfrutar tanto». Mario Kempes, histórico jugador argentino, ha explotado tras el anuncio de la salida de su compatriota del Barça. Vas a tener una cosa clara. No vas a tener un CR7 más. No vas a tener un Messi más. Puede venir Mbappé. Puede venir el que vos me quieras nombrar. No van a ser estos dos monstruos que han pasado durante estos 10 o 12 años. Olvídate que en España, por más que venga Mbappé, Mbappé no va a tener el tirón que han tenido estos dos en el fútbol español. Hoy por hoy es Messi y se acabó. Así lo dijo en SportsCenter. El Paris Saint-Germain es uno de los pocos equipos que podrían firmar a Messi y el brasileño Neymar ha dejado un guiño en Instagram. En una publicación de TNT Sports Brasil, de una ilustración de ambos con la camiseta del PSG, Ney ha dado un me gusta que no ha pasado desapercibido para todos los aficionados del conjunto parisino. Por su parte, el colombiano James Rodríguez también ha dedicado unas palabras a Leo Messi tras su salida en una transmisión en Twitch y dijo el Kun Agüero se fue al Barcelona y ahora Messi sale. Justo que son panitas. Parceros, estas son las cosas que tiene el fútbol. A mí me pasó lo mismo. Voy al Everton prácticamente porque estaba en Cheloti y mira, ahora Carlos se fue, dijo. El ex del Real Madrid añadió que Messi hacía 30 goles y 30 asistencias como mínimo por año. Ahora el Barcelona tendrá que buscar jugadores que hagan eso. Uno que haga 10 y 10, otro 5 y 5 e ir completando. El tema es encontrarlo. Así lo dijo James Rodríguez. Por tanto, muchas reacciones en el fútbol mundial. Nos gustaría saber vuestra reacción también y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!